hola 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 y no le dieron mucho caso el patrón nos dio las pistas sí, vámoslo no, si, 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 me lo relajo vamos a verla fíjate que esta buena, esta bonita la vaca si, contento de que la haya vendido no, esta bonita no, esta bonita no, estas dos, estas tres no pero, las va a vender ajá, si, espera tiene su precio también ya lo conocen, a él ya de veras ah, pues si esa es la que fue 1500 miren muchachos, esta tiene cuatro partes ya, y yo con mis payasas no puedo venderla imagina, ya te di la táctica no, dejar tres días de no de no ordeñarla y traértela para acá el otro martes si venimos no la voy ordeñar lunes, amanecer lunes, amanecer martes va a venir que? 10 mil pesitos con todo y el crío con todo y el embrión y este que es de centenario ajá, imagínate llevan el racero y todo allí y nada miren le han puesto un gran montón de números un gran puñeciero todo el resto está bien quemada no, 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 mira pues si bolino cuantos partidos que tiene acá de tres a cuatro cuatro, imagínate pero si es buena te veas que estaba acá es bueno si, si, si le echas de ver le echas de ver le echas de ver que es buena vamos a ver los de Hot Jodas acá vamonos pues hasta los viejos hasta los viejos hay que pegarle allá estamos con allá está vayan a conocer a Hot Jodas en el video anterior miren para que vean y avancemos avancemos porque hay 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 que avanzar porque viera jolino si vos miren aquí están los 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 así era también chiquitilla también ah ahí vayan al video anterior y ahí lo van a conocer si si no, 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 no esos son esos ah estoy viendo yo que poquitas vacas paridas hay eh hoy hay menos vejate yo estoy como que toda la plaza va a tener menos ganado hoy jolino vamos a caminar para allá que eso estoy viendo de 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 adelante jolino y no, es el es el libro de los vendedores aquí poco jajajajajaja eh y no no, pues si es cosa seria aquella es la mejor que esta es aquella es? si es la mejorcita y huele es que es más o que están quemando los perailles aj ja a ver qué sera Chocolatito O un pan francejo Qué tal? ¿Y esta es por parir? ¿A las dos? Esto ayer le falta Empieza quizás a rociar Que no se deja mangoniando Es que es una hipoteca que no se deja mangoniar para que sepan nosotros curiosos somos porque los hipótesis los que interesados los que compran son los que miran los videos de nosotros ellos son los menos mero que compran es muy buena para el hecho de que sabe animales como no es que es el primer parto y la novilla tiene su desarrollo ya del segundo para allá ¿crees? ¿cuál es la novilla? esta es la novilla quiere decir que el primero le sale a uno de unas cinco o seis por el día de que el segundo le sale a uno de unas ocho hace que un animal abraba la guerra pues si, entonces esta es el primer parto de animalitas si esta es como tres si para tercero esta va a la nube en el centro no hay en cuenta, vaya a ir para que los interesados en saber ya va a la nube en el centro ya en grillada ya debo comenzar a bajar leche para poder ir ya anda bajando ya para que le vean las nalgas pues si, miren una vez ya esta viejita ya uy, cuidado que hay que andar al ojo del cristo ya no va y esta es la novilla esta es la novilla esta es la novilla esta viejita esta viejita allá estas dos las dos las tres las tres ¿cuáles tres? esta es la novilla esta es la novilla esta es la novilla pero hoy ya lo agarramos ajá ya lo jodieron al pobrecito así que que andamos muchachos con el tránsito miren estamos con todo ahorita andamos mostrándoles aquí la la yo eso eso pienso jolino anda muy embulladona quizás anda quizás pa ah, si bien pueda jolino ya va a venir un toro de quejo o la va a agarrar que moco oye, embulladona es colegre es colegre es colegre es colegre es colegre ah, ya es colegre es colegre es colegre no, le pido 11 después de 11 de 35 si, primero le pido 11 ajá yo con la vacla yo con la vacla jolino y viene una vamos a ver esto vamos a ver ay, no, ni nada es colegre ¿sí? ¿sí? la parida también lo sé y el crío el crío no varía todavía ah, no, 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 no ese chivito está bonito va ¿cuál? de esa ah, sí está bonito porque es como está es mamón, jolino sí, ha sido mamón jolino ¿qué pasó? ya hemos ido para allá para ¿qué hemos ido? para allá para más para allá digo, ahí ahí vamos así que decía la cosa miren aquí está el torro ahí está el propio rasero ahí está para quien quiera para rasero a ver, hoy no va a venir bueno así como acá al día no va a venir calidad no hay mucho como que hoy no va a haber mucho yo te dije porque este camiseta trae bastante y hoy como que no ha traído mucho ha traído pero así este está monteado ajá vamos a verlo vamos a verlo así que hay que andar un muchacho en el tránsito con todos los poderes con todos con todo mira mira el currito y el toro el toro el toro el toro también pecho el toro y este siempre trae ganado gordo vamos a ver estos que están aquí como están aquí está la jersey aquí está la jerse pura leche no pura leche pura leche pura 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 esta aquí no dio leche ¿por qué don yo? digo yo ¿cree usted que no? digo yo pero está ahí joelina bien bien dio leche ¿cree? no dio leche dio lástima pues sí pero algo dio pero sí esta es la pura leche la jerse la jerse grandes animales grandes animales esta es realmente con los paletios buenas no iba para nada porque no sirve para 200 estamos jodido y estos son casi solo con leche casi todos los descartes este casi trae eso los descartes cuando se puede la pene pero ¿ah? ¿ah? ¿dónde está los pechos acá? sí este es un menchito de los que aún teníamos antes mira papá tenía uno de esos para que él era 11-13 11-13 te rompa la puerta es el animal más bruto ese para la puerta ¿sí? correloj no está pero vacío ajá churros le gusta hablar a ellos ah churros y pasta de aquellos que hablan de Guatemala ¿sí? 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 ¿es la verdad? ¿sí? 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 así es la cosa miren este torito este está hablando para meter la navaja bolino para meterle el diente ¿sí? bolino cuidado que te hago algo relajo así para eso va no pegue el chivito oye es que ¿sí? 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 ¿es el buey? ¿es grande? ¿es grande? pero uno está delgado ¿es grande? sí vamos a verlo vamos a verlo de enfrente ahora están unos bueyes más o menos miren una vasca una vasca estas vasca estas están buenas para repastos sí para repastos con cara siempre va eso eso no debería ser permitido mira este animal es grandísimo es grande delgado está es que está enfermo es que está enfermo este con que le pongan algo descompone este bolero está anda aquí va para llevarme bolino si es que miren muchachos que andamos en el tránsito como que veo que va a estar pobre ella está bonita ella sí la vaca ella sí está bonita ella sí está bonita bueno nos vemos en el próximo video vamos a ver el próximo video muchachos saluditos a todos nuestros suscríberos nos vemos